Yo a la Marina, Talina Pinto Lero Yo a la Marina, Talina Pinto Lero Yo a la Marina, Talina Baila Bumba Yo a la Marina, Talina Baila Bumba Yo a la Marina, Talina Pinto Lero Yo a la Marina, Yo a la Marina Yo a la Marina, Yo a la Marina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!